Nacimos en pueblo, la tierra de brujas Los cerros y ríos son nuestro lugar Salimos de noche, nos gusta la fiesta Para de en trabajo poder descansar Los cieles esperan y también el bosque Cerveza y vino para comenzar Prepara tu vaso y también el tabaco Que con las estrellas vamos a brindar Quiero que esta noche sea eterna No quiero regresar Con amigos y perros de la calle Vamos a celebrar En las calles de este pueblo hay fiesta La luna te cuidará Ven amigo, la línea y el cerro te esperan Vamos a celebrar El lazo del brujo envuelve este reino La magia y el mambo nunca acabarán El sol ilumina uno de los caminos O por el del diablo tú puedes llegar Guitarras de palo, los vagos cantando Recuerdos de antaño con solo mirar Cuateros con sacos su voto Comparten porque con la luna quieren festejar Quiero que esta noche sea eterna No quiero regresar No quiero regresar Con amigos y perros de la calle Vamos a celebrar En las calles de este pueblo hay fiesta La luna te cuidará Ven amigo, la línea y el cerro te esperan Vamos a celebrar Vamos a celebrar No tendrás más pena Al caer la noche Al caer la noche Está la grande hay fiesta Venido el asteroeste Es tu destino Con vino y brujas La tierra se irá Venido el asteroeste Es tu destino, la tierra de brujas es tu nuevo hogar Venid forastero, este es tu destino Con vino y brujas la tierra se irá Venid forastero, este es tu destino La tierra de brujas es tu nuevo hogar Venid forastero, este es tu destino